Así es José Luis Ríos, como adelantábamos anteriormente, la inauguración de una parte de un proyecto de remodelación de Sal Si Puedes y precisamente conversamos con esos conversantes, muchos de los cuales tienen más de 40 años de tener sus puestos aquí en este punto y nos indican que este proyecto es favorable para ellos. En su momento no hubo muchas ventas producto de los trabajos de remodelación, pero esperan que una vez culminado el proyecto, estas ventas mejoren. Vamos a escuchar declaraciones entonces de esos comerciantes que han estado históricamente acá en la bajada de Sal Si Puedes. Adelante. Le cuento que tengo 45 años de vivir aquí, orgullosamente soy palameña. No he visto un alcalde que haya hecho una obra tan maravillosa, ni siquiera por los que yo he votado. Nadie, ni una Navidad, ni un alumbrado nunca en Navidad como este señor. Sino que a la gente no le gusta ver nada bueno cuando tienen que pagar por algo. Si ahora tienen unos puestos tan hermosos, tienen que pagar. En el mugre la gente dice, Panamá es cochino, somos nosotros, no es Panamá. Porque si ahí está el tarro, lo tiran al lado. Eso está muy hermoso, muy lindo. Y los turistas que pasan, que conocen. Pero, ¿y dónde es Sal Si Puedes? Le digo yo, ¿es esto? Para mí me parece un fabuloso, fabuloso. Una obra bien. ¿Cómo era el trabajo antes y cómo es ahora? Bueno, sinceramente le voy a hablar la verdad. Antes era mejor. Se vendía bastante, bastante. Pero ahora se vende sí, pero no de qué gran cosa. Así que digo. ¿Espera usted entonces que cuando el proyecto esté completo, las ventas puedan aumentar? Exactamente, correcto. Estoy muy contenta. Hoy es un día que nosotros todos los bonaeros estamos muy contentos, muy satisfechos y estamos esperando ese momento tan deseado. ¿Por qué se sienten tan contentos? Porque nuestra vida ha mejorado, ha cambiado, porque antes estábamos en unos tioscos que no tenían una condición como estas. Este proyecto, que costará aproximadamente 2.5 millones de dólares, contará con 85 kioscos, por el cual sus comerciantes pagan 2 dólares mensuales únicamente. Y se espera que para junio de este año ya esté completamente terminado toda la etapa de remodelación del proyecto de Sal, si puedes. Y hoy a las 6 de la tarde será la inauguración de la etapa más cerca al Terraplén. Es el informe a esta hora, Einar Valdés López, Next Noticias. ¡Suscríbete al canal!